Hola fantasmitas, hoy nos vamos a esta nueva placita que hicieron entre el metro calle 11 y perífico oriente de la línea 12 del Distrito Federal o Ciudad de México como le quieran decir recuerden que les dejo la ubicación de este lugar en la cajita de descripción por Google Maps entonces vamos a entrar y vamos a encontrar algunas comparaciones de precios pero recuerden que en este lugar pagamos la accesibilidad que tenemos a los productos para nuestro auto aunque en realidad algunas cosas no le encontraba como que mucho sentido para usarlo para el auto nosotros venimos a comprar este chupón para quitarle los golpes al auto al final del video les muestro si funcionó ahí les enseño los precios de estas estampas que aquí cuestan 70 pesos y en una papelería las encontramos por 10 los portaplacas de 350 aunque realmente me parecieron un poco que valieran la pena porque estaban muy bien estos en 150 pesos que son también stickers pero metalizados para el auto los llaveros cuestan 48 pesos y la verdad es que he encontrado llaveros mucho más bonitos a menor precio pero como les comentaba aquí las lámparas en 350 y la verdad es que son lamparitas que he visto por ejemplo esa chiquita que les enseñé muy muy baratas en otros sitios estos portacables la verdad es que si me parecieron súper útiles un espejo de 120 pesos y la verdad es que me fijé que había muchas cosas de kitty en la tienda pero por ejemplo este de 200 pesos cuando en los semáforos aquí en la ciudad de México te lo venden como en 30 pesos o 50 pesos y estos variaban entre los 300 y 500 pesos que eran portacelulares pero la verdad es que había de muchísimos tipos estos si los encuentras en los semáforos de gente que los va vendiendo pero aquí había muchísima variedad y muchísima variedad de cables también estaban súper bien aunque muy caros la verdad es que se me hizo súper caro pero pues ya ustedes juzguen aquí les dejo algunos precios se los enfoco un videito de varios cables y ahora con ustedes el video de si si funcionó este chupón o no la verdad es que no sé mucho de autos pero mi esposo sí y si van a sacar estos golpes ahorita les voy a enfocar más o menos qué golpes son no creo que les sirva este chupón grande porque realmente nunca levantó nada sí se pegaba pero como que más o menos necesitaba uno más pequeño ahorita les voy a seguir mostrando porque el carro tenía varios golpes entonces creo que este de acá arriba se ve un poquito más voy a tratar de enfocarlo pero como ven no jala mucho déjenme en los comentarios si saben si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal pero de todas maneras pudimos regresar el chupón si ustedes saben de una manera de sacarlo mejor me lo pueden dejar en los comentarios de todas maneras juzguen por el video los quiero mucho fantasmitas adiós